Vale chicos, ahora si, vamos a ver el video que nos toca ver Que no lo vimos ayer, que sale el frentón Sale el frentón Es un video de Tío Sur, ya sabéis que me gusta mucho ver los videos Hola a todos amigos Uy, puta madre Así que seguidlo, dadle like Yo les voy a dar like ahora, seguidlo Y bueno, a mi si me queréis seguir, también os lo agradecería mucho Nosotros vamos a reaccionar, vamos a opinar No pude opinar ni ayer, ni antes de ayer Así que la verdad es que bastante mal Pero bueno, a ver que noticias nos trae hoy Amigos, bienvenidos a un noticiero más Y vamos con Frank Cuesta, del cual tenemos novedades Sobre todo su caso del santuario Y Yuye, aquí Frank Cuesta nos daría Algunos de los que podrían ser los posibles Motivos de lo que está ocurriendo con Yuye Y los terrenos, no es una pelea De decir que hija de puta, yo ayer lo dije No es que hija de puta, no es que tal Yo estoy hablando con mis hijos y les estoy diciendo es vuestra madre No cojáis ni un site ni otro Yo lo que quiero es que esté a vuestro nombre y ya está Y luego yo me desentiendo, ya es Que se vuelva a casar o cualquier cosa Y eso ya no sería para ellos, esa es la puta He ofrecido de todo, he ofrecido, cambia el nombre Te pago los 3.500 euros Si quieres de por vida, me da igual Pero ponlo a nombre de los niños, ¿vale? No hay, esto es un algo O se está viendo un negocio que obviamente Si tú mañana coges este sitio Lo cortas en trozos y lo vendes Te sacas una pasta O sea, te sacas más del doble O llegando al triple de lo que costó Pero porque es un sitio que está construido Es un sitio que tú lo has visto Es decir, tú puedes cortarlo en trozos Y hacer fincas, si quieres Y es una pasta ¿Por qué? Porque toda esta zona Hay un development Hay compañías que están comprando tierras Y están haciendo casitas Y están haciendo tal Y está creciendo Y claro, en el medio de la nada Tienes un paraíso Entonces, tienes un paraíso Lleno de árboles, lleno de vegetación Cerrado Es la hostia Entonces, yo no sé si es por una especulación O que alguien le ha dicho Oye, ese sitio Se puede vender No tengo ni idea Por una venganza No tengo ni idea que venganza O sea, si alguien dice No, es por una venganza Si a alguien le parece que yo Después de 25 años De intentar que todo el mundo esté bien Y sobre todo Después de los años que se pasaron Por el tema de la calcita Si se piensa que aquí puede haber una venganza Por algo No sé qué venganza puede haber ¿Me entiendes? O sea, no es una cuestión de venganza Es una cuestión, yo creo De estar mal aconsejado Frank no diría Que lo que realmente le hizo explotar No ha sido pagar el alquiler Los últimos meses Si no fue el hecho De que no quisiesen Traspasar los papeles A nombre de sus hijos Yo sé que ella no es La persona que yo estoy viendo hoy Es una persona que no Que no No la conozco O sea, pero Ella ya no quiere ni el alquiler Ni nada Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que se cierren el santuario? No, no, no Ella ¿Quiere que se pire o algo? Yo no sé lo que quiere Quiere que siga pagando el alquiler Y quiere que la tierra esté a su nombre O sea, esa es la única opción Que hay para que el santuario siga Legalmente Legalmente en Tailandia Si yo quiero estar aquí Tengo que pagar Yo llevo pagando meses Yo llevo pagando meses Aparte de cubrir todos los gastos Es decir, cubrir todos los gastos De todos Llevo pagando meses Entonces llega un momento Que digo, oye Te sigo pagando Es decir, necesitas dinero Eres la madre de mis hijos Yo te sigo dando dinero Pero pon la nombre de los niños Y cuando me dice que no Es cuando yo estallo Y digo, aquí ya O sea, hasta aquí llego Es decir, después de todo Hasta aquí llego Diría que mucha gente También está reclamando Que habría que esperar A la versión de Yuji A lo que Fran dice Que también tiene ganas de oírlo Que mucha gente está diciendo Hay que escuchar la versión de Yuji Sí, hay que escuchar la versión de Yuji A mí me gustaría escucharla A mí me gustaría escuchar Por qué no quiere poner A nombre de los niños La tierra Es decir, cuando son sus hijos Es la única Lo único que yo necesito saber ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres poner ahí? ¿Qué es porque piensas Que no te voy a pagar más? Pues yo ya no lo entiendo Yo no lo entiendo Es decir, me llega un momento Que no lo entiendo Es una cuestión de dinero Es una cuestión de pensar Tienes que pagar Claro, yo sigo pensando lo mismo Si tú tienes una nueva pareja Yo estoy pagando por vuestra fiesta Hombre, muestro Es algo que no entiendo Joder Entonces, claro Mis hijos no van a decir nada Pero imagínate cómo se sienten ellos Porque ellos han vivido Todo lo que se ha vivido En esa familia Y no van a decir No van a hablar Pero obviamente Saben todo lo que ha pasado En esta familia Saben lo que se ha trabajado Se ha sufrido Realmente a ellos les da igual Se ponga o no se ponga Pero es muy jodido Que te digan De repente no se pone a nombre De tus hijos Esto no sirve de víctima A mí me da igual A mí me echan mañana del santuario Me cojo todos los santuarios Yo ya tengo el plan hecho Es decir, tengo el plan Tengo al zoo de Canchanaburi Que lo tengo preparado Con los 20 camiones Para coger todos los animales Habilitar zonas Y tenerlos hasta que yo tenga otro sitio Es decir, yo mañana me tengo que ir Hay un equipo de gente Que viene aquí a ayudarme Y sacamos todo Todo, absolutamente todo Pero lo que me jode es Lo que me jode es Coño, que son tus hijos ¿Sabes? Que son tus hijos Frank hoy prendió directo Y nos hablaría Sobre lo último, último, último Y es que le habrían dado Un ultimátum Lo importante aquí Es dejar bien claro Que yo he cuidado De esta familia Durante todo el tiempo Que esta familia ha funcionado Que voy a seguir cuidando Obviamente de mis hijos Porque soy padre Y que para mí Lo más importante Dentro de la familia Son mis hijos Lo que ha pasado Con el tema de la tierra Es que hemos llegado A un acuerdo Bueno, no hemos llegado A un acuerdo A mí se me ha dado Un ultimátum De o lo tomas O lo dejas De acuerdo Y obviamente No quiero perder este santuario Porque sería Una conmoción total No para mí Pero para muchísimos animales Porque habría que cajar Claro, hay animales Que se acostumbran a un sitio Y no se quieren mover Íticamente Meterlos en cajas Y llevarlos a diferentes Centros de rescate Hasta que yo pudiese Crear un santuario Los animales son Animales de costumbres De olores Y los animales En este sitio Que es enorme Ya tienen sus zonas Ya tienen sus olores Ya tienen sus zonas De refugio Tienen sus zonas Donde paren Donde descansan Donde se esconden Donde comen Donde cazan Los pájaros Los pájaros que vienen Y van Tienen sus zonas Conocen la zona Conocen el sitio Aéreamente Reconocen totalmente Todo el área alrededor Y siempre vuelven por las noches Y esto hace que Perder el santuario Sería Para mí Un desastre ecológico Personal No sería un desastre ecológico A nivel A nivel de nada Pero para mí Sería un desastre ecológico brutal Porque yo he sido El que ha puesto aquí A estos animales Y realmente Y realmente No puedo dejar Y no lo puedo dejar Y aquí Fran Le haría la cuerda Sí que ha ayudado A muchos animalitos O sea Ha salvado muchos ¿Cuál habrían llegado? Yo he dado muchísimo Ella Es la madre de mis hijos Mejor o peor Está ahí Y estará ahí Pero Pero para mí Es una persona Que moralmente Lo ha perdido todo ¿De acuerdo? Ya os digo Le deseo lo mejor En su vida Pero la única manera De la cual yo me voy a librar De esta persona Y de hecho El mensaje Que me ha mandado Me lo dice claro O sea El mensaje es muy claro No lo voy a enseñar ahí Tengo todos los mensajes Absolutamente todos Los tengo verificados Y me dice Básicamente I've come to a deal He llegado a una conclusión I don't want to be burdened to you For the rest of your life No quiero estar molestándote Por el resto de tu vida You said the land Is worth about 50 million Has dicho que la tierra Cuesta unos 15 millones I'm asking you for 7.5 million In cash In for estelment Te estoy pidiendo Por 225 mil euros Me está pidiendo 225 mil euros En cuatro veces Es decir Bueno Pues dividir Y cada vez que me pagues Un estelment La tierra Se dividirá en cuatro partes Cada vez que me pagues Un estelment Pondré una de las partes A nombre de zorro Ese es el acuerdo ¿Vale? Tengo que pagar 225 mil euros En cuatro veces Es decir Si lo dividimos entre cuatro No sea lo que No sea lo que A lo que da Pero será unos 50 y pico mil euros Cada vez que Que le pague 50 y pico mil euros Cuatro veces Y cada vez que le pague Una cuota Vamos a llamarlo Ella pondrá Un cuarto del santuario A nombre de zorro Yo tengo una sociedad Voy a O sea Tengo una sociedad Tengo que crear una sociedad Con mis hijos ahora Que es muy fácil Para que de momento Que ese santuario Se empiece a poner A nombre de zorro Les pertenezca a los A mis hijos Y ya está Frank comentaría Que lo más triste De todo esto Es que lo que ha hecho Yuye Ha sido simple y sencillamente Por dinero No es algo que yo quiera No es algo que Yo crea que sea justo Ni un euro Pero al final del día Lo más triste para mí Es que Es dinero Es por dinero Ah Es por dinero Al final Con ese dinero Lo hablaba con mi hijo el mayor Con ese dinero Podríamos haber comprado Un apartamento en España Una casita en España Algo en España Para mis hijos Es un dinero Que supongo que se Se perderá En no sé dónde Lo pagaré No sé cómo Tengo que hacer un plan De cómo conseguir ese dinero En Estelments Para dárselo Y eso es básicamente Lo que se me pide Se me piden 220.000 225.000 euros En cuatro veces Y cada vez Me parece súper triste La cuota Que haya personas así Pues se pondrá un cuarto A nombre de zorros Esto conlleva conmigo Una de las mayores pérdidas En mi vida Yo te digo una cosa O sea Tú te casas con alguien Hombre o mujer Da igual Para que no me vengan Los ofendiditos O ofendiditas Te casas con alguien Y ese alguien Compra algo A tu nombre Porque no puedo comprar A nombre de sus hijos Por lo que sea Porque en ese momento No tenía hijos Tú compras tu nombre Por el hecho de que No tiene otra opción ¿Qué tal hijo de puta O hijo de puta Tienes que ser Para que luego Vas y lo utilices Contra esa persona Completamente Y le dejes Sin lugar Donde puede tener Sus animales Porque Eres una mala persona Porque sinceramente Es de mala persona Tío Podría haber pedido Otra cosa O Bueno Decirle Oye Pues necesito tu ayuda Literalmente Es agarrar todo Y decir No Me pagas todo Y poco a poco Voy poniendo Los nombres De los hijos Que son sus hijos No lo entiendo Porque La decepción De mis hijos Obviamente es vital No nos esperábamos Ninguno esto Es como os lo digo Mis hijos quieren a su madre Y la querrán siempre Porque es su madre Y Y tendrán que respetar A su madre Dentro de lo que ellos Consideren Pero yo obviamente A partir de este momento Para mí es Una persona Que Que se ha aprovechado De la situación De que yo no puedo tener La tierra en Tailandia Se ha aprovechado De la situación De que Este santuario No lo puedo perder Se ha aprovechado De la situación De que Sabe que yo no voy a dejar Esto Y Se ha aprovechado De la situación De que sabe Que yo Hago lo que sea Por mis hijos Y esto es el futuro De mis hijos Y con estas palabras Cerraría el tema Mucha gente dirá Es que me pongo malo Mucha gente dirá Que es un chantaje Y tal Sí Pero es legal Es un chantaje Pero es legal Es decir Yo tengo que recomprar El santuario Que pagué Y que construí Tengo que recomprarlo Y tengo que recomprarlo A la persona Que yo confiaba Que cualquier propiedad Que se había conseguido Durante nuestro matrimonio Iba a estar a nombre De nuestros hijos Eso nos ha cumplido Con la casa Ya lo hemos Ya lo sabíamos Eso Pero tampoco se cumplía Con esta tierra Y Ya os digo Para mí es más El palo moral El dinero viene y va El dinero viene y va Pero vida Tenemos una Y hijos Tenemos los que tenemos Y nosotros tenemos Que ser un ejemplo Para nuestros hijos En ciertas cosas Aunque seamos un desastre En otras Vamos con el momo El cual sería criticado En Twitter Debido a su opinión Sobre Venezuela Aquí os la dejo No voy a opinar De lo que pasa en Venezuela Más allá de solidarizarme Con todos los venezolanos Y con todo el pueblo venezolano Y la gente de Venezuela Y los que están padeciendo Del hecho de tener que vivir Fuera de su país Y no poder regresar Por decisión política O decisión personal Hay cuestiones De las cuales No solo yo No banco a Maduro Sino que me parece Terrible todo lo que sucede En Venezuela Pero también hay que tener Un gran conocimiento De lo que sucede Para opinar Y yo la verdad Es que no estoy muy informado Acerca del tema Entonces cuando Quise opinar Acerca de la guerra De Rusia y Ucrania Obviamente antes Saben que yo Todos los días Veo las noticias Veo lo que pasa Veo las operaciones Veo lo que Las noticias Mienten mucho Los diferentes combates Veo por qué Inician la guerra Estudio Geopolíticamente Pero qué es lo que sucede De que en este caso Amigos hay unas cuestiones Políticas Que son difíciles Y que además Donde uno De una opinión Siempre van a salir A matarte A decirte que sos Comunista Otro te van a soltar A decir que sos Liberal Otro te van a soltar A decir que sos de derecha Entonces la verdad es que Yo más o menos Conozco cómo funciona Geopolíticamente Latinoamérica Y los diferentes procesos Que ha tenido Pero no me puedo meter En lo que está sucediendo Ahora en Venezuela Para decir una boludez De algo que no No conozco No hablé con ninguno Hasta te mentiría Si te dijera No me jodas Y la ha funado Por simplemente No saber qué opinar Porque no sabe bien La información O sea por eso lo funan O sea En serio De hablar con un venezolano No Ezequiel No Sabes que lo que pasa Que yo a diferencia tuya Estoy en contra De todas las dictaduras No estoy a favor De la dictadura Del 76 en Argentina Y en contra De la de Maduro En Venezuela Yo estoy en contra De todas las dictaduras Pero pasa que hay gente Que está a favor De algunas dictaduras Y está en contra de otras Entonces se hace los democráticos Cuando conviene Y cuando no Bueno metamos una dictadura De vez en cuando Como para mechar Entonces Esa Esa forma bananera De ser en la vida De ser un veleta De ser un cagón Un tibio Y un pelotudo Que es Eh yo reivindico a Videla Y después te dice No Maduro es un hijo de Pero flaco O sea Aquel otro no era una dictadura Era 20 veces peor O sea Estaba desapareciendo gente Todo el tiempo Torturando Y de eso es como De eso sí Esas dictaduras Están bien Y hay dictaduras Que están mal Entonces Es que se lia mucho Empieza a explicar otras cosas Se viene muchísimo texto Nunca mejor dicho Al parecer Dallas va a dedicarle Un vídeo a Ricky Edith Y lo que ha hecho él En su Twitter Ha sido poner El siguiente comunicado Dejando claro Ciertas cosas Que Dallas Va a hacer en su vídeo Desmintiendo algunas otras Y demás Os dejo aquí el tweet Me he levantado curioso Y me he informado Sobre cómo quiere gestionar Dallas esta temporada Ya que lleva sin darme señales Desde marzo Pero tiene tiempo Para sortear bitcoins Insultar por Twitter Y avisar de que pronto Responderá a todos Los que hablamos de él Aunque parece que el día No vaya a llegar nunca En general Está tramitando un montón De denuncias Contra todos los que Le han llamado estafador Por el tema Pambi Y unos cuantos vídeos Para la gente que odia Lleva varias semanas Preparándose Y empezará a publicar Las movidas regularmente Para que salga todo Al mismo tiempo Y la gente solo se centra En las cosas que le salgan bien Denuncias archivadas Que anunciará como ganadas Y juicios sobreseídos Que publicará como victorias Voy a ir un paso por delante Y a contaros Lo que está preparando contra mí Para ahorraros las mentiras Y desvaríos de sus futuros vídeos Aunque si se anima a subirlos Responderé con pruebas Y datos que lo desmientan Todo como siempre Tomad nota Lleva meses pidiendo A sus pambi detectives Que recopilen todo lo que puedan Contra mí Desde tweets sarcásticos De hace años Hasta respuestas fuera de contexto Que haya en mis vídeos Y redes sociales Su idea es hacerme Una especie de vídeo definitivo Otro En el que mezclará Esas tonterías Historias inventadas Que le han contado O de las que se acuerda Por supuesto Y como de costumbre Sin probar ni demostrar nada Y testimonios de varias chicas A las que he dado un escarmiento En el canal En series como locas de twitter O vídeos exponiendo las mentiras Y comportamientos De quienes me desean la muerte Y demás Pondrá a estas tías Como víctimas de acoso Linchamiento Y lo que quiera inventarse Pese a que cuando yo respondo Siempre insisto en que no se ataque A las personas mencionadas Vendiéndose como El defensor de las mujeres Aunque ya hemos visto todos Como trataba a su última novia Y las cosas que hace Y dice de su actual pareja Tachándome de maltratador Xenófobo Acosador Y relacionándome con la violencia de género Como suele hacer En unos días va a subir a Andorra Para preguntar por la orden de alejamiento Que solicité el año pasado Como ha pasado tiempo Y no tiene permiso para vivir aquí La policía le notificará mi denuncia Pero le dirá que la orden Está a disposición judicial No policial Y como no reside ni transita El país con frecuencia Al no haber dado con él Aún no la han podido activar Utilizará esto para decir Que la orden no existe En lugar de que no está activa Y no mencionará el resto de la denuncia Porque sabe que sin ser residente No necesita tomar medidas al respecto Ya que no le puede pasar nada Triste pero cierto En caso de recibirla y responderla Se celebrará un juicio Donde presentaré nuevos ataques directos Y amenazas de muerte recientes Que me ha dedicado mediante terceros Que han tenido contacto con él últimamente Dentro de mis predicciones Estoy seguro de que sigue intentando Convencer a mi ex Para manipular su testimonio De hace un año Y exponerlo en su canal Ya que piensa que el relato De una chica que se haga la víctima Mientras él está a su lado Como apoyo Es su mejor baza Aparte de que le estará comiendo la cabeza Con la promoción que sería ese vídeo Para su OnlyFans y bla 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 Como hace con otras tías A las que pretende utilizar Ya le jodí el vídeo La primera vez que filtré Que lo habían grabado Y espero que este tweet No lo arruine una segunda Que de cara a un juicio Vendría muy bien Estoy muy orgulloso De haber colaborado En exponer y destapar Al tipo de persona Que es este individuo Y los comportamientos Tan infantiles Turbios y deleznables Que tiene a sus 30 años Aún nos queda mucho por descubrir Y falta mucho por enseñar Pero el caballero Se ha tomado la molestia De censurar a quienes no quiere Que hablen con contratos Que les mantienen silenciados O puede que no Tiempo al tiempo El Dead filtraría su lista De los participantes de Dead desafío Y explicaría también Yo no me perdí Pero madre mía Bueno está bien Porque está como Eso yendo un paso por delante Pero también es como ¿Por qué necesitas excusarte tanto? ¿Sabes que hay algo ahí Que vas a sacar de ti? Pero bueno Yo estoy segura Que cualquiera de nosotros Cualquiera literalmente Si nos ponemos turbios Y buscar cosas Encontraremos algo turbio De cada uno Sinceramente Pero bueno Pero a alguien le crea Nada Es que yo Es que lo que no entiendo Es que alguien le cree todavía Porque algunos no estarían Les voy a explicar una cosa ¿Vale? La siguiente lista que van a ver A ninguna persona Más que a la gente Que está en azul Se le ha mandado de invitación ¿Vale? Porque esas son las personas Que vamos a invitar De que personalmente De que oye Pues en un proyecto Me interesa que formes parte De este proyecto ¿Qué onda? ¿Tienes chance? Si no tienes chance Pues eso ¿Vale? Ellos son los únicos Que se les ha enviado de invitación Y se les ha enviado desde hoy Porque justo hoy las mandé Algunos ya me contestaron Algunos ya me rechazaron Y algunos no me han contestado Así que pues eso Otra cosa Esta lista Puede que guiar algunos sentimientos De mis amigos ¿Vale? Les aviso que esta lista No solamente la hice yo Si no la hicimos varios Del equipo Basado en principalmente ¿Qué tanto has Durante el año y medio Más o menos Que nos hemos tenido desafío Pues aportado en otros eventos ¿Qué tanto aportaste En desafío 2? ¿Y qué tan probable Es que dures dos días en la serie Y te salgas a la verga? ¿Sabes? Entonces Basado en eso Hicimos varias como colores De gente que vamos a invitarle una Porque sabemos que si se la va a pasar bien Va a disfrutar los 30 días Los va a aprovechar en contenido Etcétera ¿No? Es este color que está aquí Es como este verde lima De que 100% están ¿Vale? El verde este como el de Larry Es segunda prioridad El tercero es el como el de Es que no veo bien los nombres De Rocío Y el cuarto sería El rojo ¿Vale? Más o menos ahí Si quieren voy de uno por uno Les digo que Qué pedo con cada uno Y aquí es donde seguiría Explicando la lista Y seguiría exponiendo streamer Vale el death pues De desafío Nef Ustedes saben muy bien que Nef Se la revive en las series Tiene como 90 horas En testcas solamente Javier Lo invito y se va de vacaciones Larry Se mete en El 75% de las series Aunque luego Si falta un poco Así que lo bajé un poquito De categoría por eso Juan A pesar de que Juan No se mete el 100% De los días Lo que hace en las series Es que aporta mucho Entonces Aparte que pues Es parte de las núcleas Entonces simple Barca No recuerdo la última vez Que he jugado con Barca La verdad Por un pico de vistas Lo bueno es que Ahí tienen gente De todo tipo de vistas Gente como yo A poco Rocío Se apunta A 8 de 10 cosas Y luego me cancela Los últimos 10 minutos Charlie está todo bien Ren se apunta A una de 10 cosas Aunque voy a dejar claro Que Ren A las que se apunta Si es muy comprometida Pero aún así Una de 10 Y bueno Tengo que ponerla En última prioridad Porque pues Hay gente que se ha apuntado A todo y todavía Ha estado ahí Cugidos muy bueno Girl of Nox No recuerdo la última vez Que se ha apuntado Un evento mío Más que el desafío Minecraft 2 El desafío Minecraft 2 La hizo muy bien Creo que fue top ahora Si lo que quieras Pero desde ahí No recuerdo Ni una que haya estado Creo que te la pasa viajando Así que no tengo ni idea Si va a estar para este Isa Muy buena onda La conocí apenas Pero a las cosas Que se ha apuntado últimamente Muy atenta la morra Luego hablaría particularmente Del caso por ejemplo De sprint o de river El sprint El sprint no se apunta a nada Más que el desafío Pero literalmente El sprint fue el prota El desafío 2 Sería una pendejada No meterlo al 3 ¿Sabes? O sea La verdad Y bueno O sea Tal cual lo digo Es el que más vistas aporta Nia Siempre apuntada Siempre cumplida Ferru Bueno Lo debería de bajar al amarillo La verdad Contra todo chido con él Siempre se apunta a cosas Eventos pequeños Grandes Todo bien No lo puse en este verde lima Porque no quería ponerle Rango más alto que a Vicky Entonces pues dije Los dos lo voy a poner igual Soy pan Bueno Soy pan Se me pidió entrar a Deathcraft Y no ha entrado ni una hora Aldo todo chido con Aldo Aldo siempre se apunta Y se vicia Aquí no lo he visto Hace un chingo de tiempo Nada Antony menos Farfan nada más se queda Si ve que le funciona Si no se va a la verga Vicky por lo mismo que dije de counter Para ponerle un nivel Rivers entra dos horas en directo Ve que le baja tantito los números Le da miedo y se va Roberto Lleva tres meses sin hacer O sea Lleva un mes de la velada Y el cabrón también aparece Se metió seis horas a Deathcraft el otro día Fuera de directo Silver Siempre se enverga de algo Y se va El budget Pues todo chido Diría yo que los verde Lima Y los verde así Son los que más seguro Ya se les va a mandar invitación de una Y aquí enseñaría otra lista Donde hay gente invitada personalmente Bueno acá tenemos como que Otra gente apuntada también Son como que los invitados Como les dije Son los invitados por personalmente O sea les mandé invitación Ah Alex no le mandé al final Porque ya no me sigue No sé por qué no me sigue O no sé si nunca me siguió Y ya no le podía mandar mensaje Así que a él no le mandé A él tampoco porque no me sigue Pero creo que todos los demás Sí les mandamos Sí Rubius no pudo ¿En serio? Me dijo que tenía un evento Algo así que no iba a poder Y bueno algunos ya Me confirmaron Por ejemplo No sé amigo Mira a mí me dice No puedo No le voy a estar cuestionando ¿Sabes? O sea tampoco voy a estar rogando La invitación se mandó Y todo chido Me da gusto mínimo Que respondí el mensaje ¿Sabes? O sea yo con eso estoy contento Mínimo como último para eso Natalia está en amarillo Debería estar en rojo la verdad Pero bueno la puse arriba Por ejemplo de Pipe Porque Pipe No sé si ya hace directos jugando Creo que además la pasa Platicando sin camisa Ari Bueno Ari la invito a todo Y nunca está en nada Comanchi igual El Mariana creo que me odia Cris Ah sí Cris estuvo en Deadcraft Es cierto Él sí debería estar de otro color ¿Verdad? A Capri le invito a todo Tampoco nunca se aparece Duxo no tengo ni idea Donde está Death Street Tampoco recuerdo Última vez que he aceptado algo Ya tiene rato De Don Espino ni hablemos Porque me hizo en vergar De Arja me dijo que le invitara A uno de Barostas apenas Y me quedé esperando El Zane Ni hablemos del Zane mejor Y bueno acabamos de ver El tema del Zane Y la lista para streamer De Deathsafio Y la cuestión está En que el Zane Respondería al Zane Ya que como sabéis El Zane estaría a la lista roja Acá me pasaron A ver Por esto lo dicen Andy A ver Todavía ni lanzo trailer Y ya tengo a 65 de 80 Creadores de contenido Para Deathsafio Minecraft 3 Aviso desde ahora Que si invité a sus streamers Favoritos Pero también dejaré Algunos fuera No hay espacio Para gente sin compromiso Habla bien Habla bien También me lo andaba Para que me tire caca bro Que se quede Ya chatí 30 días Habla bien Factos Ese tiene un facto al final Sí, sí, sí Es verdad El Dere está hablando Como caga Y grueso Y debe cagar con eso La verdad Debe cagar con eso Bro Imagínate su water bro Imagínate Como los tremendos truños Que se deben de poner ahí Habla como pesa Ese con Chasumare Habla como pesa, ¿no? Me gusta porque el Minecraft Aburre Chasumare Habla grueso Ese Warzone Actualista negra También frente Pobre Water Chasumare Zane replicaría Diciendo que nunca Ha fallado al Dead Como para que le haya hecho esto Bro, pero ¿por qué chucha Me pone de lista negra? Bro, si al Dead Yo nunca le he fallado, weón La única vez que fallaba al Dead Fue en Ark Pero porque el juego Me parece A ver, él directamente dijo Ni voy a hablar ¿Sabes? En plan Ahí no deja de entender nada ¿Sabes? Realmente tú ves el vídeo Y el Dead No te deja entender nada De qué es lo que le pasa con Zane ¿Por qué? Una tremenda basura Pero aún así entré No entré todos los días Pero entré Pero el juego Era una mierda Era una mierda Nunca me gustó Lo vi Me daba asco Respeto a toda la gente Que le gusta el Ark Pero a mí no me gustaba Pensé que me iba a gustar Pero de ahí Nunca le he fallado al Dead La verdad que yo no sé Por qué la lista negra Entiendo que hay gente En esta lista negra Que pues sí De verdad Le han sacado una foto Y venga No le han enseñado El clip El momento Que sí Que igualmente Es como A ver Dice El Zane Del ni hablemos Pero bueno Vamos ahora con este clip De Faker Para que Está mal Pero ya hemos visto Es que A ver Lo del Dead Es que a mí no me sorprende ¿Sabes? O sea Es que ya hemos visto Esta no me sigue Pum Fuera Este no me sigue Fum Fuera O sea Literalmente Deja de invitar a la gente Porque no lo siguen ¿Cómo sabes que no te siguen? ¿Cuántas personas tienes que ir buscando De uno en uno Barra user Para saber si te siguen o no te siguen? O sea Tú imagínate Lo enfermo 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 que tienes que estar Para que no sepáis Quien es Faker Es una de las estrellas mundiales De League of Legends Con un montón de mundiales Un montón de campeonatos Un jugador excepcional Por muchos El GOAT De League of Legends La cuestión sería ¿Qué perderían contra Genji? Y esto ocasionaría Que Faker hiciese lo siguiente Pegar a la cabeza ¿No? Y lo miro Lo vi Lo vi Algo que ha percatado Muchas preguntas Sobre hasta qué punto Llegaría la competitividad De uno Si esto ya empieza a ser insano Y demás Me gustaría leer vuestra opinión Ahí abajo O sea ¿Vosotros imaginaos Lo que es este tío? Que ha sido Cuatro veces campeón del mundo Y diez veces campeón de Corea O más Ya ni me acuerdo Diez veces Once o doce Pierde un mejor de tres Contra Genji Pierde el primer mapa Y se ha dado un puto Cabezazo contra la pared Luego aquí pierdes Salen de risas Y nos vamos a echar un valor Yo de verdad Que es alucinante Es alucinante Pero la gente asiática En general O sea La gente china Japonesa Y tal Es como Que se lo toma Mucho más en serio Que nosotros De verdad O sea Es como Todo es muy Tengo que hacerlo bien Perfecto ¿Sabes? Y claro Luego llega el momento Que por lo que sea No pasa así Y la frustración Es más fuerte Que A nosotros Es que además Ellos se meten Mucha presión Desde jóvenes Sus familias Ellos les meten presión Ellos se meten presión Y luego Bueno Y así van Es como el fútbol Sí ¿No? En Europa En LOL Sí supongo Cabezazo Por lo que dice Entienden el tweet Que es un cabezazo Porque dice Que le dolía mucho la cabeza Y que le ha dado una hostia Y a la pared Y que ha retumbado No sé A ver Cabezazo de Faker I think he's really pissed off himself Oh my god What A ver A ver A ver A ver A ver Un segundo Que nos estamos volviendo Ya todos locos En este mundo Estamos volviendo Ya todos locos En este mundo A ver ¿Qué es esto? ¿Es un clip Del Steven de Caedre? I think he's really pissed off him Pero una cosa Nosotros nos hemos vuelto Locos totalmente De la cabeza Por favor Os podéis fijar En el cabezazo Que acaba de meter En la pared I think he's really pissed off himself Oh my god What Cojones, eh O sea Ya no por el cabezazo Si no es que te puedes abrir la cabeza O sea Yo le meto ¿Sabéis la típica exageración Que dices Me quiero reventar la cabeza Contra la pared? Bueno Lo ha hecho O sea Es literalmente La exageración Cuando decimos Me quiero reventar la cabeza Contra la pared O me voy a despelotar Lo ha hecho ¿Recordáis el tuit Que antes hemos visto De Ricky y Edith Que era bastante largo? Pues este tuit Recibió una respuesta De Willyre Que donde se ocasionaría Todo el salseo Venga 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 Lo fuerte de hoy Dentro el tuit Yo creo que no va a hacer nada de eso Un multimillonario Dice que le donaron 10 millones de dólares Y a punto de conseguir La inmortalidad Con su laboratorio científico Nah Es que ojalá me lo inventase Pero es real Pero esta en otra liga No le importamos nada A unos simples mortales Esto ocasionaría Que Dalas enfade bastante Y le respondiese Con el siguiente tuit A Willy Oye Willy payaso Te lo saco de mierda Edionda esparcida por la pared A ver cuando abres Yo de verdad No lo soporto Es que siempre es insultando Si es que no puede hablar normal No puede escribir normal Todo es Hola otro saco de mierda Que basura Esqueroso Es como No tengo argumentos Voy a insultar Y la guerra seguiría Esta es la respuesta De Willy A la respuesta De Dala Maquina Que te han pillado Todas las transacciones De tus wallets Si me hubiese robado Tu M dólar Estaría twitter lleno de post Exponiéndome no Sin embargo Solo veo hilos Con las tuyas no Que te han pillado Oh Que no sabes Ni lo que es pancakeswap Y te piensas Que es un señor Enviando tokens Es que la gente que sabe Ve el video Y se ríe de ti Dalasito Vuelve a replicar a Willy Tú eres re asado ¿Verdad? Pedazo de mitómano Literalmente en mi video Hay pruebas De como te mamaste Dos millones de dólares De tus golems de mier Más vendiste Desde tus wallets De tus juegos Que tan prometedores Promocionabas De mi no hay Ni una sola wallet Que vendiera una mier Pedazo de mitómano Escoria Mi única wallet Siempre fue pública Y no vendió una puta mier Pedazo de rata mentirosa También habla sobre Como prometías Tantos juegos Y tantas mieras Que al final No hiciste absolutamente nada Estafando dos millones A tu puta gente Y no desarrollaste Nada de nada Ahí la gente Tiene todas las pruebas De lo jodida Y asquerosamente falso que eres Solo sabes mentir Incluso cuando ya te han pillado Dos mil veces Sigue apoyándote En la falacia del apoyo popular Que la gente con cerebro Puede ver lo putamente mentiroso Que eres Rata pesetera Willy Seguiría la fiesta Que si eres muy bueno Mintiendo Y contestando tres tweets Después dándote la razón Para que parezca Que dices la verdad Que lo haces siempre Pero lo tuyo es mentir Mintiendo en videos De que te donaron Diez millones de dólares Y eres multimillonario Mintiendo de que tienes Un laboratorio Para ser inmortal Me da risa solo escribirlo Mintiendo a tu comunidad Con una cripto Pambi1 Y luego Pambi2 El mismísimo creador De minecraft en twitter Dice que es una estafa Esto fue maravilloso Ja 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 Ni una transacción Sobre los dos millones De dólares que dices Ni dos millones Ni dos dólares Ni nada No sabes lo mínimo De cripto No sabes lo que es un swap Que piensas que es una persona Enviando tokens Tienes mil hilos De expertos de blockchain Rastreando tus wallets Por un despiste enseñaste Y se ven los movimientos De como vendiste Aprovechándote De tus propios seguidores Eres un mentiroso Si fueras pincho No haría falta Talar un árbol más Eso haría que Dallas Ponga ese otro tweet Ja 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 Que miento Porque digo que tengo Un laboratorio Para ser inmortal Ja 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 Mira Willyrex Te sacaron en las noticias Piensa Tu hijo puede ser subnord Y luego añadiría esto En respuesta a Willy Que serían unas cuantas capturas En las cuales Dallas Asume que estas serían Las pruebas De los dos millones Que habría robado Willy Os dejo aquí en pantalla Las imágenes en grandes Para que la veáis Aquí tienes las pruebas En imágenes Ya que ni tú Ni ninguno de tus seguidores Ratas sin neuronas Se van a molestar En ver mi p*** video Te robaste dos millones De dólares Y estafaste a todo el p*** Diciendo que ibas A hacer un juego Eres un HCDEGP Y un cagón A la cara no te atreves A decir ninguna De tus p*** mentiras Porque se caen enteritas solas Pedazo de estafador Atentos Que se va a cagar Reto públicamente Al estafador Mentiroso compulsivo De Willy estafador Rex A decirme a la cara Todas las acusaciones falsas Que dice el p*** cobarde cagón Desde su casita Y de paso A responder a la estafa De dos millones de dólares Que hizo a sus fans Verán que este HCDEGP No se va a atrever a hacerlo Así sea él Un p*** irrelevante A día de hoy Y no tenga una mierda Citas porque no le conviene Le conviene seguir juntándose Con españolitos racistas Y xenófobos Contra los latinos Que se la pasan el día Haciendo comentarios asquerosos Por público Y por privado Contra latinos Le conviene seguir gozando De la falacia popular De tengo más likes Para seguir soltando Sus mentiras Y no va a ser capaz De dar la cara que se carga Le conviene esconderse Está refiriendo De los amiguitos Xenófobos A Delox Son amigos con Delox El Willy Rex Y como él dijo Que Delox Es xenófobo Pues por ahí va Solo puedo sentir lástima Por sus hijos Me daría vergüenza Tener un padre así De estafador La clase de valores De cobardía y estafas Que les inculcará Será horrible Tremendo personaje Seguirás siendo un jodido Irrelevante Y tus tweets Seguirán teniendo 20 respuestas Cuando haya terminado contigo Estafador No te ilusiones Que a nadie le interesa Tu basura de contenidos O porífero Mientras eres incapaz De vocalizar Antes de entrar Con el último tema Me gustaría recordarte Que darle a like Es gratuito Y hace que el noticiero Llega a mucha más gente Y ya si te suscribes Pues estaría espectacular Vamos a contaros Un poquito Lo que ha ocurrido Entre Nauter y Dalas Vamos al lío Nauter nos comentaría Cómo terminó Un proceso legal con Dalas Por el tema De derechos de autor La cuestión estaría En que Dalas presentaría Dos enlaces A dos vídeos borrados Y según parece Uno de esos enlaces No sería un vídeo Del propio Nauter Pues ha llegado el día Mi gente Vía YouTube El proceso del vídeo Que Dalas me tumbó Los terminé ganando Pero el tío Tiró vía judicial Y a eso vamos Vídeos que estúpidos de mí Terminé eliminando Para evitar males mayores Luego me pasó factura Total que me llega El paquete a casa Y leyendo toda la mierda Me percato de que el tipo En el asunto judicial Ha agregado dos enlaces Y digo ¿Pero qué coño? Este y este Este me pertenece Por supuesto Estamos hablando de él Pero este no No me suena de nada ¿Qué está pasando aquí? Pequeño spoiler Metieron un enlace Falsamente Para intentar Joderme judicialmente Tal y como estáis escuchando Aparte Quedad con este pequeño detallito Cuando buscas el enlace Que no me pertenece Este vídeo ya no está disponible Debido a una reclamación De derechos de autor Presentada por Dallas Review Lo digo porque luego Nos va a hacer falta ¿Vale? Total mi gente Que llega el día del juicio Y mi declaración Se cimenta en dos puntos Uno Que no tengo acceso Al vídeo mío El que yo eliminé Y dos Que obviamente Al vídeo Que no me pertenece Tampoco Y esto viene porque Me exigían ambos elementos Audiovisuales Para una posterior Supuesta demanda Demanda es que nunca llegó Sintetizando Marco Entréganos Estos dos vídeos Y a partir de aquí Te jodemos Bueno Es que uno de los enlaces No es mío El otro sí Uno sí lo podría ver En el caso de que no lo hubiera eliminado Pero es que Yo lo eliminé Me dio esa opción Y porque gané un proceso legal En el cual se determinaba Que no incumplía ninguna norma Por lo tanto Lo eliminé libremente El otro vídeo no lo puedo ver Porque no es mío Básico este Pero uno no me pertenece Y no se puede comprobar Que me pertenezca Porque está bloqueado Jodía Jodía Pero ya no porque lo eliminé Siempre después De que YouTube Me hubiera certificado Que ese vídeo No incumplía ninguna norma O sea Yo gané un proceso en YouTube Y lo eliminé Porque YouTube me dio esa opción Simplemente Que terminó decretando La jueza Para que todo el mundo lo entienda Que yo no entregaba los vídeos Porque no me daba la gana ¿Qué os parece? A partir de aquí Batallitas de escrito Escrito por aquí Escrito por allá El caso es que En este vaivén La jueza Puso en manos De esos sinvergüenza El hecho de poder Inspeccionar mi domicilio Como si Yo que sé Fuera un puto Narcotraficante O un distribuidor De pornografía infantil Dale Aquí tiene el botoncito ¿Vale? Si lo pulsas Miramos hasta debajo De las alfombras de marco Y todo por un puto Vídeo de YouTube Demencial Tengamos en cuenta Que por aquel entonces Yo vivía con papá y mamá Y no tenían ni idea de esto ¿Esto qué es? ¿Una pesadilla? Y porque finalmente No pulsaron el botoncito Pero lo llegan a hacer ¿Y qué? ¿Tiráis la puerta abajo Y os lleváis hasta la Nintendo DS? ¿O cómo va? Sistema totalmente arcaico Y estúpido Puesto que hoy en día Puedes guardar cualquier tipo De archivo digital En un elemento no físico Pero bueno Al caso que podían haber entrado En mi casa Y haberse llevado Cualquier tipo De dispositivo electrónico Que a todo esto Imaginaos que yo tengo En mi PC 10.000 archivos de vídeo ¿Cómo coño vais a dar en específico Con el que yo eliminé De mi canal? Esto hace agua Por todo sitio Incluso Nauter Hablaría con el soporte De Google Para que le den alguna validación De que ese vídeo Que se le está acusando No es de él Solución de emergencia Dada la circunstancia Tenía que encontrar Mi vídeo Como fuera Para entregarlo Algo que terminó sucediendo Después de horas y horas Puceando En la papelera Teleescritorio Lo malo Todavía quedaba El 50% El puto vídeo Que no me pertenece Este vídeo Ya no está disponible Debido a una reclamación De derechos de autor Presentada por Dallas Review Vídeo en el que En este enfermo Estaba la potestad De desbloquear Descargar Y hacer todo Lo que le diera La gana Pero la carga judicial Estaba en mí Para la jueza De hecho Llegamos hasta A aportar Esta conversación Con el soporte técnico Del que salen Las partes más importantes Ando inmiscuido En un proceso judicial Y me gustaría saber Si se puede verificar Mediante algún modo Que un enlace De un vídeo En específico No me pertenece Me están acusando A nivel judicial Que el vídeo Que pertenece A este enlace Es mío Pero realmente No lo es ¿Cómo puedo aportar La información necesaria Para verificar Que no me pertenece? Claro que lo he verificado Y no pertenece a tu canal Por lo que no podemos Conversar sobre ese canal Puesto que no estás Autorizado en él Y todo esto Oídos sordos Para la jueza Seguía poniéndole En bandeja Las mismas opciones Busca debajo De mis alfombras Peritar mi PC Y demás Que pedía sin embargo Esta gente De forma única e insistente Vais a flipar En colores Multa coercitiva Si es para que me entendáis Una sanción económica Constante Hasta que esta persona Es decir Yo No entregue Lo que me están pidiendo ¿Eh? ¿Qué? Exigiéndome algo Que no me pertenece A lo que no tengo acceso Efectivamente Encima con multa Muy jodida Vamos Que me hunden la vida En poco tiempo Y es aquí Cuando te percatas De que esta gente Únicamente quería joder El material audiovisual Estaba plenamente A su disposición Para supuestamente demandar Lo hicieron No Estaban ahí insistentes E insistentes Con las multitas coercitivas De la polla Que hizo la jueza Después de tanta insistencia Archivar el caso Y mandarlo a paseo Mi gente Tal y como cuento Todo esto Puede parecer hasta chistoso Pero os aseguro Que fue un vaivén De emociones Muy negativo Imaginaos que Yo que sé Cuela el tema de la multa O entran en mi jodida casa Pero que coño es esto De hecho tuve que pagar La costa del juicio Lo demencial Al punto al que puede llegar Este tío Con tal de silenciar A gente que discrepa con él Y es que ya lo hemos dicho Muchas veces Mi amado público Hace mucho tiempo Que mando la coherencia A tomar por culo Y la realidad está Para los que preguntáis Estoy flipando Lo que llega a hacer Dalas Con la gente Con tal de Callarles la boca Pero además Sobre todo estoy flipando Menos mal que ha tenido suerte El Nauter De que la jueza Archiva del esto Pero si no Le decía De que tienen que pagar Que tienen que pagar Un dinero Supongo que a Dalas O a quien sea Hasta que encuentre el vídeo Y el vídeo no lo puede encontrar Porque YouTube le dice Que no se lo va a dar Porque no es suyo O sea es como What the fuck Y él lo enseña esto A la jueza Y la jueza se la pela Ese enlace entonces Era o no era De Nauter Y bueno Tenemos a Incoskai El cual estuvo Investigando un poco Viendo URLs y demás Y ha llegado A la siguiente conclusión Aquí les explico Como encontrar datos De un link eliminado De YouTube Para que ustedes mismos Lo puedan replicar Existen muchas páginas Que guardan información Como la famosa Wayback Machine Existe una página especial No muy conocidas Que buscan esta información En diversas fuentes Relacionadas con vídeos De YouTube Dentro de esta página Colocas el link del vídeo Link que Dalas presenta Diciendo que el vídeo De Nauterplay Y la página Se encarga de buscar el vídeo En distintas fuentes Para ver si hay rastros De información En este caso Encontró información Dentro de Wayback Machine Y Filmot Esta es una página Que indexa metadatos Y como pueden ver Los metadatos Que extraemos con Filmot Son sobre un vídeo Del canal Cell Junior Con el título Así ha acabado El juicio De Naim Darrechi Por lo que dijo Que hacía con chicas Así que sí Efectivamente Este link No pertenece Al canal de Nauterplay Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Tú imagínate ¿Y por qué el otro Le manda un link? O sea Manda un link Al juez Para decir que ese link También es de Nauter Y luego ese link Ni siquiera es de Nauter Yo no entiendo nada Es simplemente Para que diga Que tiene dos vídeos Que no le gustan Por derechos de autor ¿O cómo funciona?